Tengo que tumbarlos, mataron a Rayo man, Rainbow Sixx ha muerto por nosotros, dio la vida por los héroes, esto no se va a tear así, no, no, ni madres, no, en mi talica voy a salvar el mundo, porque soy taliboy, oh my god Hola bebés, ¿cómo han estado? Estamos en otro episodio más de G249 y ya se me quedó esa pinche entrada, bebés, amigos, estimados suscriptores, oh pobre vato ¿Por qué hiciste eso, Newmash? ¿Qué te pasa? Amigos, en el episodio pasado estábamos en este pacífico modo libre, buscando qué cosas hacer, ¿no? Aquí en los cerros de la peña Entonces, Rainbow Sixx, yo le dije a Rainbow Sixx, Rainbow Sixx, llévame al lugar del sultán, Rainbow Sixx me obedeció, me hizo caso y nos llevó al lugar mágico donde estaba el sultán Ahí agarramos el helicóptero, les mostré todo lo que había en el modo grupo de GTA IV Online Y... déjenme decirles, déjenme contarles, déjenme anotarles, amigos, que... Descubrimos varios lugares, y entre eso descubrimos un barco Pues ahora se está uniendo mucha gente, o sea que va a haber un despapalle aquí Pero espero yo ir por un helicóptero, aquí mi compañero me está... yo quiero manejar Más de acá, Ferquiot Cambiante al lugar, Ferquiot, por favor Raymond, necesitamos el helicóptero, Raymond Te subes, vamos a ir al corazón de la libertad Síganme Oh my God, la policía Va, policías y ladrones, va Policías y ladrones, putos, policías y ladrones Órale, órale, quieren jugar, vamos a jugar ¿Quieren ganar el helicóptero? Nadie es que en el sultán, nadie es que en el helicóptero Ay cabrón, quita el copyright, se me olvidó, fucking shit Oh my God Estos malditos van a saltar, ¿verdad? Saltaron Vamos a ir por el helicóptero, amigos, y los voy a recoger para que vean que soy muy buen amigo Soy el mejor camarada que puede haber en The World Neta que sí, neta que sí, 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 sí Helicóptero, he llegado al rescate Me estacioné muy bien Maverick Sube, sube, sube Vamos a recoger al buen, a los buenos camaradas Porque vamos a ir al corazón de la estatua de la libertad Ese grandioso easter egg, ese, oh, no se quieren subir, perros Súbanse, vine por ustedes, no me rejesen la invitación, así, neta Vamos a ir por todos, no me rejesen la invitación Súbanse, la Remus sigue se quiere subir Remus sigue, buen camarada, a ver si se quiere subir Vente, Remus, súbete Súbete, súbete, véngase, véngase, véngase Rayoman, Game Time, no es Remus sigue Muy bien, Magafi no se quiere subir, o sí No, yo voy a la estatua de la pi Ahí te quedas, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme A ver si nos sigue el vato, a ver si nos sigue No creo que se le prende el foco, pero bueno Vamos a ver si el cafecito, aquí es el cafecito Si quiere subir con nosotros y el amarillo también Vamos a ver si de casualidad Quieren explorar con nosotros No, no se disparen No sean malos A ver Si nos destruyen ya valimos A ver si quiere subir Ahí viene, ahí viene Ahí viene el new mage Ahí viene el new mage, ahí viene el new mage Ah, con su pinche madre No, Mayday, Mayday Mayday, nos vamos, nos vamos perros Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Joder, la chingada Traicioneros Traicioneros salieron los malditos No, 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 no Malditos, eh Con eso se ganaron mi odio Amigos, después de ver Corazón de la Libertad Créanme Vamos a ir por esos malditos Vamos a ir por esos malditos Pero Primero lo importante El corazón de Liberty City Liberty Cityano Así es, bebés Así es Vamos a ver el corazón Ya casi llegamos Don't you worry, don't you worry, child Your mama has a plan for you Vamos a ver que hay Vamos a ver que hay En estos 10 minutos que nos quedan de Gameplay Yeah, yeah, yeah ¿Qué haremos en 10 minutos? I don't know, I don't fucking know Muy bien A ver Aquí va a estar un poco complicado Fuck Oh Miércoles Ok, aquí va a estar un poco complicado Pero Remus si va a saltar primero Voy a mantener el helicóptero, Remus 6 No sé si el que no me escucha, pero Voy a tratar de mantener el helicóptero No, 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 no Salte, no, salte, no, salte Espérate No saltes, no saltes ¿Ya? ¡Chinga la madre! Cayó más Remus 6 Fuck Ok, Remus 6 murió Murió por la patria A ver, acá está un espacio más libre Creo que este es el que vamos a usar Ok, Remus 6 tuvo que morir Esperemos renazca aquí en la isla de la felicidad para cogerlo Si es que no renace muy lejos Si, renació lejos Ni pedo Otro héroe caído Y yo aquí voy Ahí está, yo sí caí, yo sí caí Excelente Adiós helicóptero Ni pedo ¿Cómo entrar aquí, amigos? Es muy fácil, a todos se la saben Mancha de sangre Y un letrero que dice ¿Qué dice el letrero? No hay contenido escondido ¿Cómo no, bebé? Subimos las escaleras mágicas De esta gran estatua Oye, nada más Escuchen, escuchen ¿Qué chingados? Estaba pensando Rockstar Al hacer esto De por sí Quedamos en San Andrés De la chingada Buscando el pie grande Y todos esos vatos Y Rockstar en GTA IV Nos complace Más bien O nos deja con la inquietud De un corazón En la estatua de libertad Esto Si se dan cuentas Si se dan cuentas Si se dan cuenta, perdón Puede influir mucho en GTA V, eh Un misterio más en GTA V Piénsenlo, eh Piénsenlo muy bien Es el corazón Palpita Está conectado Y un helicóptero llegó Es el amarillo Ya llegó, ya llegó Ya valió madre Vamos a bajarnos A ver qué encontramos Pero sí, amigos Es el corazón El corazón de Liberty No se puede tumbar No se puede hacer nada Solamente es para visitantes Para... ¿Cómo se le dice? Oh my God Estoy encerrado Ya valió madre Ya valió madre Ah, estoy libre El amarillo Trae un helicóptero, vato No creo sobrevivir La verdad Oh my God Muerto Y pude haber sobrevivido Nada más porque se pegó En la cabeza Mi mono, mi personaje Pero pude haber sobrevivido Así es Ferkut murió Por una buena causa ¿Cómo no? Sí, 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 sí Ahora sí lo que sigue En este gameplay, amigos ¿Qué es? A ver, díganme ¿Qué es? A ver si están siguiendo el pex ¿Qué es? Es venganos del amarillo Así de simple Así de sencillo Vamos a ir por el amarillo Hijo de la chingada Para eso necesitamos armas Y un helicóptero Dani Tú, Megan Vamos a ir por un helicóptero Ándale, tú sí sabes Ahí mero Véngase Mesh y yo estamos conectados Es lo que no saben Así es, amigos Así es Pero bueno, amigos Vamos a ver Ahora estamos Ahora ahorita que veo el Times Square Qué bonito Un poco Haciendo un poco de práctica Para este gameplay Qué bonito es ver Que la gente en año nuevo Es Se junta en el Times Square Eso es bueno Estoy mandando un mensaje, amigos El día de hoy Hoy, hoy Ya nos bajemos Ya nos bajemos Ya, güey Ya mande mensaje Raymond Six Baja por nosotros Eres la mejor del world Le digo a mi novia Del world Así es, amigos Estoy grabando Mientras platico Oh my God Eso, Raymond Six Eres cabrón Vamos a ir por el amarillo Ya valió madre El ejército de Ferquio De encamino Oye, eso rimó Qué chingón Ok, yo manejo Perfecto Eso, Raymond Six Te ganaste un saludo En el siguiente video Vámonos Vamos a partirle Su madre Aquí están, cabrones Aquí están Tíralo Con su pinche madre Ah, pendejos Muy chingones, ¿no? Muy chingones, pendejos Muy chingones Métalos Métalos a la chingada Mega Oh Toma helicóptero Usted Ay, cabrón Me disparó Chingas, compadre Hola culero Dime que se cayeron Dime que se cayeron Ah, mataron a Maggie Hijo de la chingada Maldita sea Maldita sea Al tiro Ferquio Al tiro Ferquio La batalla La batalla épica Arriba de Times Square Batalla épica Arriba de Times Square Tranquilo, tranquilo Esto no se acaba Hasta que se acaba Órale, cabrón Ya le queda poca vida De helicóptero Le queda poca vida Y esto no se queda así Eh, la verdad El Raimo sí No mames Me va a matar el vato No, ya Derríbalo, güey Ya estuvo bueno Esa telejada Órale, culero Ya, derríbalo Nos va a matar el amarillo, vato Ah Fuck, güey Fuck No puede ser que vayamos a perder Nos van a chingar con un helicóptero simple, vato No Valió madre Valió madre Mayday 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 Huevos, cabrón Perdimos Contra el amarillo Teníamos que hacerlo Amarillo, eso no se queda así Hijo de la verga Bájate, bájate Bájate Ay, cabrón Que me atropelló Vámonos Vámonos Ah Me mató Güey A la madre Y esto ya se volvió personal Esto Ya se volvió Fucking Personal No, no Cómo no Ahorita lo vamos a matar Vato Puro No, ¿sabes qué? Ay, cabrón No me atropellas Hijo de la chingada Yo uso la itálica Vámonos Esto no se va a quedar así No, ni madres Voy por otro helicóptero Y los voy a tumbar Tengo que tumbarlos Mataron a rayo, man Rainbow Six Ha muerto por nosotros Dio la vida por los héroes Esto no se va a quedar así No, no, ni madres No De mi itálica Voy a salvar al mundo Porque soy Itali boy Oh my god Vámonos Muévete Muévase señora Muévase No ve que viene un mercenario De una itálica poderosa Va a salvar al mundo De este De estos pedazos De amarillo y café Muy mala combinación De colores Por cierto Han visto La combinación de amarillo y café Es mala Mala como el puerco Nos queda poco tiempo de gameplay Amigos Y no me iré de aquí Hasta acabar con esos dos petardos Tío Esos dos jolines Oh fuck Hola bebé ¿Cómo has estado? Venga chepa acá Venga chepa acá Ahora sí papá Vámonos Voy a recoger a mis camaradas Ya los vi a los cabrones Le cojo a mis camaradas Y después les partimos Su madre al amarillo Vámonos 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 por el helicóptero Déjalos caigan por el helicóptero Es justo caigan por el helicóptero Yo recojo a esos cabrones ¡Waconfántelos! ¡Edge, eyge, eyge! Lo recojo Espérate que hijo de su pinche madre No dan oportunidad Vato ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Es neta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal pedo? ¿Qué? Bueno ya vean la oferta ¿Qué? Pues creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio Que qué maldito fail tan horrible Estaba apuntada a la pelea de mi vida Espero les ha gustado, bebés Lamentablemente tuvo que ir la señal No sé qué pasó O sea, no sé qué pasó, la verdad Pero bueno, bebés Espero les ha gustado, saben que pueden dejar su like, suscribirse Yo quería ver esa pelea Like si querías ver la pelea Cuídense, éxiten todo Y recuerden, amigos Sean felices ¡Gracias!